Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy Vamos a intentar pasarnos esta torre Esta torre bien grande, lo ven por acá Si, es una torre muy grande Pero muy grande Vean, esto es muy grande, ¿no? Si, re grande es Y nosotros en este momento lo vamos a intentar pasar todo Si no nos lo pasamos, no termina el video Así que vamos a comenzar Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!